Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, estamos en la mesa de análisis y ya nos acompañan aquí en el estudio nuestros analistas del día, como cada inicio de semana nos acompaña Marco Antonio Vázquez. Buen día Rosalina, buen día a todos, feliz año a todos, feliz año Rogelio Mauricio. Igualmente Rogelio, bienvenido. Gracias licenciada, feliz año a quienes nos escuchan, feliz año a mis amigos y compañeros de la mesa, Mauricio, el buen Mau y Marco Vázquez. Gracias, igualmente Mauricio, gracias por acompañarnos. Gracias Lucy, feliz año a todo el auditorio, feliz año y un abrazo fraterno a mis compañeros y amigos Rogelio Rodríguez y Marco Vázquez. Pues lo estamos iniciando de la mejor manera, trabajando aquí, analizando temas políticos. A usted que nos está acompañando del otro lado de la radio, también le comparto el tema de hoy y también para nuestros analistas del día. Hoy vamos a platicar sobre la renuncia de Pilar Gómez a la notaría número 187. Le comento, el FIAT expedido a favor de María del Pilar Gómez el 4 de febrero del 2009, por el entonces gobernador Eugenio Hernández Flores, fue declarado vacante después de que la exdiputada local y exalcaldesa de Ciudad Victoria renunciara a esta notaría. La resolución de terminación del cargo de notario fue publicada en el periódico oficial del estado, ya que Pilar Gómez no dejó dirección para oír y recibir notificaciones. ¿A qué le atribuyen ustedes esta decisión de la exalcaldesa? Si le parece, iniciamos con Marco Antonio. Una decisión personal, ¿no? Probablemente sintió pasos en la azotea, sabe que se están revisando cada uno de esos fedatarios que se entregaron, esas FIAT que se entregaron. Y es probable que no haya tenido, no haya cumplido con los requisitos en su momento. Exacto. El hecho es, también es probable que se haya ido definitivamente a Ciudad Victoria y que no piense volver. La verdad es que es un tema para un análisis más de fondo en el entendido de que son tiempos de revisar cada uno de los expedientes de los notarios. Es increíble que una actividad tan importante se le haya estado entregando a cualquier personaje bajo circunstancias sospechosas. También es importante que las autoridades se le especifiquen muy bien a los ciudadanos qué es la actividad de un notario y cómo es, por ejemplo, en estos momentos que muchos de ellos ni siquiera ejercen la profesión. O tienen a sus hijos o tienen a conocidos o tienen a socios ahí al frente de las mismas que está dentro de lo legal, definitivamente. Pero que no le da, pues, ninguna certeza al usuario de estas notarías. He conocido de casos de hijos de personajes que les vale gorro, que tienen procesos de escriturización por años y años y no los mueven o no hacen lo que tienen que hacer. Creo que sería muy interesante que la autoridad revisara cada uno de esos perfiles que están ejerciendo la profesión de notarios y sería muy importante que trabajaran al respecto. En el tema, pues, de Pilar Gómez, poco entendible que haya tenido un FIAT. Pocos la conocíamos en Ciudad de Victoria para esos días y eso no quiere decir que no se haya desempeñado como en su labor de abogada, ¿verdad? Pero sí significa que si no era conocida es que o no estaba trabajando en su profesión y le cayó de regalo a ese FIAT. O definitivamente, pues, hay muchos notarios a los que no conocemos y que deberíamos de, ¿no? Correcto. ¿A qué le atribuyes esta decisión de la exalcaldesa, exalcaldesa Rogelio? ¿Será también, como comenta Marco, que serán solamente pasos en la azotea y ante esto, pues, decidió renunciar? Pues, mira, yo creo que es complicado, Alicia, establecer cuáles son las causas que motivaron a la expresidenta municipal de Victoria a renunciar al FIAT, ¿no? De entrada, pues, hay que decir que no es común que un notario público renuncie a su FIAT. Yo creo que, no sé con precisión, pero creo que son pocos, poquísimos los casos en que un federatario público deje su notaría y más en estas circunstancias. Pues, este, me llama la atención porque el FIAT que recibió la licenciada Pilar ya tiene varios años, ¿no? Este, según entiendo, es desde 2009. Entonces, no es de los FIAT que se entregaron ahora recientemente con el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Entonces, pues, habría que indagar a fondo y creo que la licenciada no expuso ahí argumentos o una justificación para dejar su notaría. Y, además, la ley no le impone esa obligación. No, simplemente impone que la ley dice que una de las causas por las que un notario público deja de ejercer sus funciones, pues, es precisamente la renuncia o la muerte y otras que establece por ahí la misma ley de notariado público en Tamaulipas. Entonces, sería caer en especulación respecto a cuáles fueron los motivos que la orillaron a dejar esa notaría y, pues, seguramente con el paso del tiempo tal vez pueda trascender cuáles fueron sus motivaciones para hacerlo, ¿no? Lo que sí es cierto es que, pues, este tipo de... No es nada anormal que las notarías se entreguen en cada gobierno, que los gobernadores en turno utilicen esos espacios para beneficiar o para premiar a sus conocidos, sus amigos. Ha sido una práctica recurrente de muchísimos años, ¿no? O sea, hemos sido testigos de cómo al final de cada administración estatal, pues, entregan una serie de notarías. Es cierto que este, con el gobierno de Cabeza de Vaca, pues, se cayó en la exageración, ¿no? O sea, hubo demasiados, este, fiat de notarios y sobre todo de patentes que también se entregaron y que, bueno, eso fue lo que generó un escándalo y lo que mantiene abierta una investigación por parte de la actual administración de Américo Villarreal Anaya, que a mí, en lo personal, me parece que es una cosa sana, ¿no? Porque se ha mal utilizado la función notarial para, insisto, para premiar a conocidos, amigos o dejar, pues, con algún empleo bien remunerado ahí a quienes, de alguna forma, les ayudaron, les favorecieron en el gobierno. Creo que es el momento ya de ponerle un freno a ese tipo de prácticas, ¿no? Algo se debe hacer en la ley del notariado para evitar que esto siga sucediendo en el futuro. Otra, digo, y cayendo en esa, recorriendo en la especulación de cuáles fueron las causas que llevaron a a Pilar Gómez a dejar la notaría, yo coincido con Marco, a lo mejor tal vez puede ser, este, que sienta que hay una investigación abierta por ahí, o bien que, aún y cuando ya tiene muchos años, que se le entregó la notaría, en su momento se cayó en alguna inconsistencia y que, pues, este, vaya, que vayan a anulársela y, pues, no se quiera exponer a esa situación. Pero, pues, bueno, es solamente ella sabrá, no, insisto, no, la ley no la obliga, no la obliga a justificar su renuncia y, pues, bueno, ahí está publicado ya en el periódico oficial. Sí, y tú como abogado comentabas hace un momento algo, Rogelio, decías, bueno, es necesario que se hagan algunas reformas a la ley porque el hecho de que los ciudadanos no tengan certeza de que una persona, en este caso, que tenga fe pública, pues, esté entregando un documento a las escrituras o cualquier otro documento, un poder de más, documentos que pueden entregar que es dentro del alcance de las funciones de un notario, digo, como abogado entiendes la gravedad, ¿no?, de este tema. Sí, 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 claro, claro, y, y, este, pero mira, en, en, algo que hay que decir es que en los anteriores de gobiernos por lo menos cuidaban las formas, este, a quienes les entregaban las, 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 las fías de notarios, pues, eran la gente que ya de cierta forma de, de alguna manera les pedían desde, desde, desde mucho tiempo antes que cumplieran con algunos requisitos que establece la ley. En, 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 en el pasado reciente con cabeza de vaca se hicieron las cosas, ahora sí, con los pies, ¿no?, o sea, se violentaron todas las disposiciones legales y eso es precisamente lo que le está facilitando a la actual administración, pues, anular esos, esos, esos fiat o anular, este, incluso las patentes. Uno de los requisitos es que se presentara, que se, uno de los requisitos es que se presente un examen de, 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 del aspirante y en, en, se cayó en los excesos de que ni siquiera se presentó el examen, entonces se hicieron las cosas totalmente con los pies y eso es lo que está dando motivo a que se cancelen los, los, los patentes. Claro. Mauricio Zapata, ¿qué opinas de este tema? ¿Por qué? ¿A qué le pudieras tú atribuir el hecho de que la exalcaldesa y exdiputada, pues, renunciara a su notaría? Pues es complicado, ¿no? Es complicado renunciar a una notaría y debe haber una, pues, algo de, de peso y puede ser algo muy personal. Mencionaba Marco el hecho de que ya no viva en Ciudad de Victoria y puede ser una, 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 una de las, de los motivos que obligaron a la exdiputada local y exalcaldesa a renunciar a, a ese negocio de la notaría pública. Entonces, me parece que por ahí han de haber pesado muchísimas cosas, entre ellas, a lo mejor por el terreno político. Llevo, está un, un año de cuentas públicas pendientes, por ahí pudo haber alguna negociación, algún consenso, pero también pesa mucho la situación personal y habría que ver cómo fue que obtuvo la notaría pública en el dos mil nueve, se le entregó el gobernador, el entonces gobernador Eugenio Hernández y después todo lo que se ha dado en, en torno a, a su alrededor, alrededor de, de, de Pilar Gómez para, para establecer los, 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 los motivos reales que le obligaron a dejar esta notaría. Es muy, 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 muy raro, pocas veces o casi nunca se ha visto una situación así, pero bueno, eh, se respeta la decisión de la exalcaldesa, eh, pero sí, sí, sería investigar mucho más a fondo para el cual fueron los motivos que me parece que tienen que ver mucho más con la situación personal que con, eh, alguna otra, eh, sobre todo lo, lo, lo legal, ¿no? Puede ser que, eh, pues si no reunían los requisitos cuando se le entregó el gobernador Eugenio Hernández, pero ya pasó mucho tiempo y yo creo que, eh, digo, a lo largo, al haber aprendido algo y, 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 y lograron juntar todo, este, bueno, pues estar trabajando de manera, de manera legal, no creo que sea por ahí, a mí me parece que es algo más personal de la exalcaldesa. Ok, correcto, y hablando de lo que los tres coinciden de las investigaciones que se están haciendo ya o que se encuentran en investigación con el actual gobierno por todas las entregas, de, de FIAT que se hicieron al cierre del, del gobierno que justamente acaba de cerrar hace algunos meses, ¿quiénes más consideran que deben de, de renunciar en este caso? ¿Quiénes consideran que deben renunciar, Marco Antonio? ¿Quiénes más? Pues, pues más que de renuncia, lo ideal sería que el gobierno, eh, eh, respaldara cada uno de los retiros de su FIAT. Eh, eh, los que están renunciando son los que han sido un poco más inteligentes. ¿Por qué? Porque saben que se les va a caer. ¿Qué hacen? Renuncian a, 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 a su FIAT o a su patente. Eh, van a entrar en un nuevo proceso seguramente cuando, cuando haya, a convocatorias o no sé cómo se maneja este tipo de, 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 de entregas. Eh, siguiendo la ley van a, pueden entrar ellos a nuevas convocatorias y pueden recibir nuevamente o la patente o el FIAT para ser notarios públicos. Es, eso es, la única posibilidad que, que tienen de, de volver a participar es renunciando a su actual, eh, condición. ¿Quiénes deben de renunciar? Pues yo creo que si son, si tienen un poquito de sentido común, tendrían que renunciar todos aquellos que entraron en la última lista y, y que es de conocimiento público, que no hubo exámenes para, para, para tal proceso, que ni siquiera tenían los expedientes completos en algunos casos. Eh, eh, creo que ellos deberían de ser los primeros en, en renunciar, pero todo el paquete, todo el paquete aún cumpliendo con algunos requisitos, creo que tendría que hacerse un nuevo proceso, un nuevo proceso, eh, para todos ellos y quien esté en condiciones o quien la ley le favorezca para realizar, para realizar esta actividad, pues para adelante no. Tampoco estamos peleados con que ellos tengan un, un trabajo, estamos peleados con la forma, mmm, corrupta en que llegaron al mismo y que no le da ninguna certeza al ciudadano, te decía hace un momento, muchos, pero muchos notarios hacen lo que les da la gana con el ciudadano cuando éste no conoce o no puede acceder a hacer trámites por sí solo, porque hay trámites que solamente un notario puede realizar y que solamente ellos saben cómo los manejan y que te sacan o te exprimen hasta lo que no, por, eh, por cualquier cosita, te dicen, es que necesitamos viáticos y te piden tres mil pesos para ir a, a Yera, por ejemplo, a, a Tula, eh, o, o a cualquier otro municipio, creo que son, son temas que se les debería revisar a todos ellos, creo que son temas, eh, eh, que hay que entrarle a fondo y qué bueno que este gobierno le entró a, a, a retirar esa ciudad y sería mucho mejor que el paquete completo de esos, eh, últimos nombramientos que se entregaron a la salida de Cabeza de Vaca, eh, pues renunciara y que entrara en un nuevo procedimiento a ver si, si en realidad tenían la capacidad y si en realidad tenían los conocimientos y si en realidad la ley los podría, eh, proteger para realizar esa, esa actividad notarial. Correcto. La misma pregunta, Rogelio, ¿quiénes crees que deberían de renunciar? Y bueno, adicionalmente ellos, ¿será suficiente solamente con que renuncien quienes no cubrían, cubrían, cubrían los requisitos? Pues de entrada debería haber una, una, una investigación, este, sobre los funcionarios que estuvieron involucrados en el otorgamiento de estos, estos FIAT o patentes, ¿no? Eh, yo creo que algo que hay que reconocer del actual gobierno es que colocó ya al frente de la dirección de notarías a una notario público con mucha experiencia. La que dice la Guillermina Reynoso es una de las notarías públicas con más prestigio en Victoria y que tiene una trayectoria muy amplia y conoce a la perfección el tema de, del notariado público. Entonces, eh, creo que ella es la que está encabezando esa investigación y, y hasta donde sé, hay, eh, ya carpetas de investigación abiertas contra algunos exfuncionarios que estuvieron precisamente en esa área y que estuvieron involucrados de alguna forma directamente en el otorgamiento de, 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 de esos, este, de esos FIAT y esos patentes de notario. ¿Quiénes deben renunciar? Pues deben renunciar aquellos que, que, que saben, o sea, el que recibió un FIAT o una patente y sabe que no, que no estaba en condiciones de recibirlo, pues, este, necesariamente sabe que se lo van a anular, se lo van a cancelar. Entonces, pues lo más, lo más prudente sería que renunciaran, ¿no? Este, antes de que le puedan iniciar algún procedimiento, este, pues ya sea por la vía administrativa, por la vía penal, porque también tiene consecuencias legales, ¿no? El falsear, el falsear hechos o el, el, el incurrir en una infracción a la ley tiene, debe tener alguna consecuencia legal y, y seguramente, este, hacia allá va a ir el actual gobierno. Esperemos. Yo, yo quiero insistir en el, en la necesidad o en la urgencia de, 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 de reformar la ley para que, pues sea más, más riguroso el otorgamiento de este tipo de, 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 de posiciones en el notariado público, ¿no? Porque, reitero, es, es una práctica bastante viciada de los gobiernos. Es, 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 ocurre lo mismo que con los, con las magistraturas, incluso de, de, del poder judicial o con algunos cargos, este, públicos que también, este, tienen que pasar por el visto bueno del ejecutivo, donde se, es, es práctica común también que se aprovechen esos espacios para premiar a, a, a conocidos y amigos y que, bueno, no debería ser así. Entonces, es, es, es tiempo de colocar candados en la ley para que esto no se siga repitiendo. Correcto. Coincides, Mauricio Zapata, sobre este tema de quiénes más deberían de renunciar y si es suficiente con Rogelio y con lo que comenta Marco Antonio. Sí, coincido con lo que comenta Rogelio, en el sentido de que, pues bueno, renuncien los que realmente sepan que no, no, no lo merecen, porque no reúnen los requisitos y, 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 y que también se investigue a quien les otorgaron esas patentes del gobierno anterior. Lo que no se vale es que empiecen a chantajear políticamente que desde alguna oficina de gobierno quieran utilizar ese tema y decirte, te puedo, te puedo ahí exhibir y decir que, que no, con tal de, de una venganza política o de fastidiar o de querer sacar algo, algo de raja ahí, este, a cambio de, de, de algo. Entonces, lo que no se vale es el chantaje político, porque ya, ya, ya ha habido casos en este, eh, aprovechando la coyuntura de, de esa situación, que salen por ahí de algunas oficinas de gobierno y, y eso sí no se vale, el chantaje. Lo demás, pues sí, o sea, o sea, a lo que voy es que si, si la persona que, que le dieron, eh, la patente y, y reúnen todos los requisitos, aun cuando se les haya dado cabeza de vaca o Eugenio Hernández o Eugenio, el que se le haya dado, si reúnen los requisitos, pues no tienen por qué chantajearlo y decirle, no, para ti te la dio cabeza de vaca, pues entonces no, eso no vale, o sea, creo que por, eso, si, si no, 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 no se valdría, ¿no? O sea, y, y te insisto, ya haya habido algunos casos y por lo anterior, por lo otro, me parece que sí, efectivamente, si alguien tiene la honestidad de decir, yo no lo, no lo reuní, me hicieron un favorcito por ahí, pues a lo mejor sí, renunciar y, y, y no meterse en, en problemas. Sí, claro, porque al final del día, los afectados con estas determinaciones o decisiones de hacer los determinados favorcitos, como comentas, pues son los ciudadanos los que se ven, bueno, pues afectados con, que no tengan certeza con los documentos o procedimientos a los que acudieron, con una notaría, la que sea, a lo largo de todo el Estado. Bueno, si les parece, vamos a una pausa muy breve, no tardamos, está con nosotros aquí en el estudio, Rogelio Rodríguez, Mauricio Zapata y también Marco Antonio Vázquez, con este tema de la renuncia de Pilar Gómez a la notaría número 187. Vamos a una pausa y volvemos. En HB, los reyes están a cargo. Compra un vino de Cordy Lambrusco setecientos cincuenta mililitros y llévate gratis un six pack de Michelob. O bien, compra una prenda interior roja para dama y llévate la segunda gratis. Víjense al dos de enero. En tienda y en línea. Lo mejor para ti. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. Ochocientos novecientos once dos mil. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Refaccionaria Ruiz y SID. Marca líder en suspensiones y amortiguadores. Te desean un feliz año dos mil veintitrés. SID. Marca líder y con gran variedad de amortiguadores. SID. Suspensión y dirección en seguridad. Los encuentras solo en Refaccionaria Ruiz. Felices fiestas y próspero año nuevo dos mil veintitrés. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros con este tema que tenemos sobre la mesa con usted, analizándolo con usted, sobre la renuncia de Pilar Gómez a la notaría número ciento ochenta y siete, y nos acompaña en el estudio Rogelio Rodríguez, también Marco Antonio Vázquez, y bueno, también nos dejó parte de su opinión hace un momento, Mauricio Zapata. Continuando con el análisis del tema de hoy, ustedes consideran que de todo lo que platicamos, de la situación bajo la cual se entregaron ciertas notarías, de lo que se presumen en las carpetas de investigación que se tienen a lo largo de, bueno, ya sea la Contraloría o en el Departamento de Notarías en el Gobierno del Estado. ¿Creen que deberían de aplicarse una revisión a todas las notarías en general, Marco Antonio? Por supuesto que sí. Yo estoy convencido de que todas las notarías tendrían que entrar a un proceso de revisión porque, lo decía Rogelio, era una práctica común de los exgobernadores entregarle premios a los amigos o un tipo de indemnización a quienes fueron cómplices o seguidores en sus gobiernos. Es un tema muy importante porque es un tema que te decía tiene mucho que ver con la seguridad jurídica de tu patrimonio, con la seguridad jurídica de muchas cosas que tú haces en la vida diaria y que no puedes realizar por cuenta propia. Creo que tendría que empezar un largo proceso. No son muchas notarías como para que no te des tiempo en revisarlas. No llevas prisa tampoco. No es la urgencia ahorita de, a ver, va a estar público y público que ha renunciado, que se ha ido, que se está yendo, que vas a correr. Creo que tienes un proceso de seis años para limpiar todo esto que se haya hecho mal. Y quienes tengan tantos años en la función y están realizando bien las cosas, pues no tendrían por qué tener ningún problema. Decía Mauricio, es que no se debería de valer el chantaje. Yo creo que una persona que ha hecho las cosas paso a paso y en forma correcta no tendría por qué caer en un chantaje. Es una, creo que el tema sería revisar a todas las notarías, pero el tema también sería sancionar a todos los que han tenido que ver con la entrega de esos fiados, con la entrega de esos patentes. A los que lo hicieron de forma irregular, a los que cayeron en excesos, como en el sexenio pasado, de hacer expedientes y procedimientos que muchos no se los merecían. Creo que es un buen tiempo para limpiar la burocracia de todos los que hicieron mal las cosas y no solamente pedirles renuncias o pedirles que se vayan. Creo que son tiempos de sancionar porque la gente, parte del voto a Morena en la elección de junio del año pasado fue una petición de justicia y los buenos gobiernos empiezan haciendo justicia. Y creo que en eso tendrían que aplicarse y creo que han hecho bien las cosas al principio y que así deberían de continuar con cada uno de los notarios, te insisto, que hay en Tamaulipas porque yo no tengo la menor duda que la gran mayoría de ellos en su momento llegaron como los que llegaron hace seis, hace cuatro o cinco meses, seis, por beneficios de gobernadores a sus personas. Correcto. Coincides con Marco Antonio Rogelio con ese tema de si deberían de aplicarse una investigación a todas las notarías que existen en funcionamiento en la entidad. Sí, totalmente. Creo que es un tema que se ha descuidado bastante. No, más allá de que de lo que estamos hablando, de que se entregaron demasiados fiat y patentes de notario en los últimos meses del gobierno de Cabeza de Vaca, creo que sí debe haber una investigación bastante a fondo del funcionamiento que están, que tienen todas las notarías del Estado, ¿no? De las que existen, creo que son las más de trescientas las que existen en todo el Estado, porque, pues bueno, de alguna forma, quienes andamos metidos en esta, en esta, en esta actividad, nos damos cuenta de que hay notarías que no, que no cumplen a, al pie y la letra, el, lo que establece la ley, ¿no? Tú vas a una notaría y, 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 y te dan una respuesta a, a una consulta, vas a otra y te dan otra solución. Entonces, no hay un proceso homologado, ¿no? No, 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 no se, no se ajustan plenamente a lo que establece la ley de notariado y, pues eso, de cierta forma, este, pues te genera incertidumbre a ti como, como usuario de ellas. Aparte, además de ello, pues hay, en, en el ambiente jurídico, ambiente legal, se, 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 se conoce, se, de, de algunas notarías que son, un, pues ahora sí que se generan desconfianza entre, entre los mismos usuarios y que incluso no, no son recomendables para, para, para acudir ante ellas. Entonces, y creo que esto es producto precisamente de eso, de que falta una vigilancia más estrecha por parte de las instancias de gobierno, ¿no? La elección de notarías del Estado, pues es precisamente una de las encargadas, o la principal responsable de, de, de mantener una vigilancia para evitar que, pues se puedan cometer ilícitos ahí. Con ese tema que estuvimos viviendo en la, en la última década, la cuestión de la inseguridad pública, pues se fue un secreto a voces de cómo, este, algunas, algunos notarios, se prestaron ya sea voluntariamente o obligadamente a, pues a despojar del patrimonio a muchos ciudadanos, ¿no? Entonces, este, creo que, que, que ese es un tema que todavía debería haber, investigarse a fondo. Correcto, coincido contigo. Si les parece, vamos a escuchar una opinión. Nos acaba de marcar el profesor Polo y nos dejó un mensaje. Si les parece, vamos a escuchar qué fue lo que nos comentó. Buen día, pues un comentario para los amigos de la mesa y un saludo y mejores deseos para este año que iniciamos. Muchas bendiciones, excelentes periodistas. Saludos a, a Rogelio Rodríguez. Pues, lo que están comentando, pues, tienen mucha razón. Cuando ya termina un sexenio, no nada más reparten notarías, reparten muchas concesiones, tanto de micros, de taxis y, y tantas cosas, porque, pues, ya, ellos ya se van, ellos ya, como Poncio Pilato, se lavan las manos y, y hay dejar a los que, lo que siguen y así, y así, y así van aumentándose las cosas. Y así se va haciendo muchas, muchas veces, también la corrupción. Bueno, cuídense mucho. Saludos, un abrazote. Rogelio, cuídate, canijo. Profe Polo, abrazos. Gracias al profesor Polo por este mensaje. Bueno, esos buenos deseos para el 2023, Rogelio, Marco, y también, bueno, su opinión. ¿Qué opinan de lo que nos comenta? Sí, feliz año al profe Polo. Y sí, definitivamente tiene razón. O sea, son esos procedimientos, todos los conocíamos cada vez que se iba un gobernador, de repente veías tú flotillas de taxis nuevas, veías concesionarios de micros nuevos. Hoy ya no sé qué tanto se hayan entregado con todas estas nuevas plataformas que están en funcionamiento. Pero creo que también tendrían que entrarle a esos temas del transporte, a los temas que tienen que ver con permisos de alcohol, a todo lo que sea, con todo lo que se premiaba a los funcionarios de esas administraciones. Este tema de las notarías va a seguir dando para mucho. La renuncia de Pilar Gómez, insisto, pudiera haber sido que sintiera pasos en la azotea, o simple y sencillamente una decisión personal, como mencionaba Mauricio en su momento. Pero nos da indicios de que muchas cosas se hicieron de la misma forma durante largos sexenios y es tiempo de darle certeza al ciudadano, al usuario de estas notarías, de que vamos a mejorar, de que las cosas en realidad es voluntad para que se hagan cada día mejor. Correcto. ¿Qué les parece si nos das tu cierre de conclusión, Rogelio, con el tema de hoy? Bueno, también con lo que nos comentó el profesor Polo. Sí, claro. Un abrazo al profesor Polo. Definitivamente yo coincido con él. No nada más son las notarías las que se entregan como premio de cada fitness sexenio. Lo mencionaba al principio, han sido otros espacios que se han estado utilizando para beneficiar a los amigos, a los familiares, los conocidos, como son las magistraturas, como son las, incluso las posiciones en el YETAM, incluso en las consejerías. Entonces, pues son prácticas que ya deberían estarse erradicando, ¿no? Pero, ¿por qué nos quedamos? Yo me quedo con la insistencia de que debe haber una reforma de ley, de que debe, digo, el gobierno actual es un gobierno nuevo que va iniciando. Ojalá se proponga dentro de sus metas precisamente eso, ¿no? Erradicar estas prácticas que han sido prácticas viciadas, recurrentes en cada administración y que no, que se propongan eso, o sea, que ya no sigan utilizando esos espacios para premiar amistades o compadrasgos. Coincido contigo y si les parece con eso cerramos con ese, pues ese llamado a las autoridades, también a nuestros legisladores, como comentas tú, y hacer reformas para que ya no, no exista, bueno, para la no repetición de este tipo de acciones donde, insisto, los afectados, pues somos los ciudadanos. Entonces, ahí queda el llamado para las autoridades correspondientes. Yo le agradezco a usted que nos estuvo acompañando del otro lado de la radio con este tema de la renuncia de Pilar Gómez a la notaría número 187 y también agradezco a Marco Antonio Vázquez por habernos acompañado. Muy buen día, muy buen día para todo el auditorio, como siempre, con los deseos de que pasen un feliz 2023. Rogelio Rodríguez, gracias. Gracias, licenciada, y nos vemos la próxima semana. Igualmente a Mauricio Zapata, gracias por habernos acompañado. Bueno, es todo por este episodio de Mesa de Análisis. A nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano, le deseamos que tenga un excelente día.